Si parece presunción, perdón Simplemente yo me paso lo que veo Ya te dio un millón de besos Dígate a tu piel Y hasta ser en tus gestos Anderecho y anderecho Pero no me da cuenta de tu mar Yo sé bien que no te falta Que te quiera amar Es que hay en nosotros dos Una historia que parece Imposible devorar Tanto pasado Tantas carizas Tantos recuerdos Para sobrar Esa historia Que no se olvida Yo sé que nadie Me puede igualar Me refiero A mi derecho De antigüedad Me refiero A mi derecho Todavía no es antigüedad Cuando no me gustan Qué tal Fue ¡Para eso! Se me parece presunción Perdón Yo no lo sé Sabes Gracias.